Montse Sorli. La geometría sagrada está en cada uno de nosotros. Ella nos ayuda a ser un templo de color, forma, luz y sonido. Montse Sorli es terapeuta cuántica y holística. Trabaja con terapias energéticas y a lo largo de su dilatada experiencia ha aplicado las formas sagradas a personas, espacios e incluso en mascotas. La geometría sagrada permanece eternamente en el universo y sostiene su armonía. Su conocimiento nos permite tomar conciencia, aumentar nuestra confianza y ordenar nuestro cuerpo y nuestra vida. Lo sagrado soy yo. Esta es la gran revelación. Montse Sorli nos guiará en un camino de autoconocimiento para descubrirla. Bienvenidos a un nuevo espacio del canal Nueva Humanidad. Ya han visto hoy, estamos con Montse Sorli. Ya saben que desde nuestro canal intentamos que tengan todas las herramientas y toda la energía para avanzar, para que todos lleguemos a este nuevo paradigma con toda nuestra fuerza y sobre todo con nuestra luz. Y de esto vamos a hablar de luz, de energía y de algo que me parece muy bonito, espectacular e interesante. La geometría sagrada. Montse Sorli, bienvenida. Un placer. Coach trabaja con el equilibrio del ser humano en todas sus dimensiones, en la física, en la emocional, mental y espiritual. Sobre todo nos ayudas con la geometría sagrada, que es la parte más curiosa y más interesante de la entrevista. Nos ayudas a equilibrar energías y relación con la madre tierra, relación con el padre universo. Y dentro de todo esto, que nos podríamos pensar que es un arte, porque en un inicio parece como muy atado a lo que es la arquitectura, la pintura, pues también se esconden muchas cosas como el poder de ayudarnos a avanzar con temas como el dinero, que será el tema principal. Activa tu dinero con geometría sagrada. Pero antes, si me permites, Montse, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción de cómo llegas tú a enamorarte, como te enamoraste, de la geometría sagrada. Bueno, yo me enamoré de la geometría sagrada porque realmente hice la carrera de Bellas Artes. Entonces, ya al estudiar Bellas Artes, pues ya entra la geometría. Y además, de pequeña, siempre me había gustado mucho toda la parte del dibujo, de dibujar un cubo, la flor de la vida, que aunque no quieras con el compás, pues aquello que hacíamos, la primera florecita esta, ¿no?, de dibujar. Pues todo esto a mí ya me llamaba mucho la atención. Y qué pasa, que un día, de casualidad, entré en una librería, fíjate, la casualidad, ¿no?, la causalidad. Y vi los libros de Drumbalo Melquisedec, del gran secreto de la flor de la vida, y dije, uy, qué interesante. Y justo al fin de semana hice un curso de radiestesia y me hablaron que a los 15 días en Barcelona, pues se hacía un curso de geometría sagrada. Y dije, allá voy. Y a partir de aquel día, yo soy acubuntora, como bien sabes, pero he dejado las agujas y empecé a trabajar con la forma y la cromoterapia, la luz. Entonces, por esto he creado mi propio método de trabajo, porque, por un lado, trabajo con las formas geométricas, sobre todo con las medidas, con la medida del lugar, que es lo que hablaremos hoy. Ese sería el secreto de la geometría, las medidas, ¿no? La medida. Como muy, eso es muy artística, pero también es como muy matemática, ¿no? Es que es artística y, al mismo tiempo, matemática. O sea, es una ciencia exacta, la geometría. Es una ciencia en que las medidas y las proporciones son súper importantes. Porque, aunque yo quiera lanzar al universo un mensaje de decir, Padre Universo, ayúdame, porque en este momento tengo un problema, X, pues, lo que sí que tengo que hacer es crear esta espiral áurea. Que esta espiral es la que realmente funciona para que realmente no sea una línea directa, sino que es en espiral. Y es una espiral que se va abriendo, ¿no? Cada vez es más grande. Y este es el gran secreto de la geometría. También, por esto, cuando nosotros lanzamos una idea, tú fíjate que cuando estamos en una montaña y queremos que resuene el eco y hacemos, ¡eh! ¡oh! ¿No? Y ves que va entrando pum, pum, pum. O tiramos una piedra en el agua, se van haciendo anillos, ¿vale? Pues, son espirales, por decirlo de una manera, y estas espirales se van abriendo. Si yo tengo la intención de decir, Padre Universo, Madre Tierra, ayúdame, pues, con este proyecto para ingresar dinero en mi vida, en vez de hacer una línea recta, si yo ya lo hago con la intención de la espiral, es cuando realmente voy ampliando esta parte de mí que yo estoy pidiendo. Y, sobre todo, siempre el colofón es pedirlo con paz, amor y arponía universal para todos. ¡Qué bueno! Y que tanta falta parece que nos hace ahora, ¿no? Exactamente. Además. Porque venimos de este tiempo que hemos estado encerrados, que hemos estado, que no sabíamos con tanta incertidumbre, que si seguiré trabajando, que si no seguiré trabajando, pero lo importante no es pensar en el mañana, sino decir, hoy mi día está cubierto. Para mí, y te puedo decir que ahora cuando hablemos del mandala, te explicaré, las personas que lo han trabajado bien, les está funcionando. Es decir, que hemos de preocuparnos de lo de ahora, del presente. ¿Por qué te vas a preocupar de mañana? Si hoy tienes la nevera vacía, preocúpate de llenarla hoy. Claro, no mañana. Claro. Mañana si está llena, pues bien, y si está vacía, ya pasará otra cosa. Exactamente. Y podemos provocar que pasen cosas buenas a través de pequeñas enseñanzas que podemos aprender en tus cursos, en tus talleres, y hoy incluso en esta pequeña demostración que nos vas a hacer. Y una cosa que nos sorprende muchísimo es la geometría sagrada en la naturaleza, esa sabiduría perfecta. Incluso cuando vas al mercado, a mí me apasiona ver las coles, me estaría horas mirando las coles romanas con aquella geometría sagrada. Pero fíjate, una alcachofa también, si tú te miras la alcachofa, que en el centro hay aquel agujerito, o que sube la flor, depende de la zona que sean, pero a mí me hace mucha gracia las que son de aquí, que todas tiran para adentro, ¿no? Y ves que todas las hojas también tienen su distribución geométrica, o una rosa. Es perfecta la naturaleza. La naturaleza, o los cactus, tienen formas geométricas puras, igual que nuestras células. Son formas geométricas. El agua que bebemos, cuando tú la miras por el microscopio, también es una forma geométrica. Por eso, cuando nosotros trabajamos con la naturaleza, si yo a mis células les digo, les mando amor y armonía, mi cuerpo también está en equilibrio. Entonces, no me duele nada. Puedo estar más gorda, más delgada, pero estoy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no estoy en mi centro, en mi armonía, pues es cuando hay, huy, no sé qué, no sé cuánto, empiezas a fallar. Pero, ¿por qué? Porque las células también sí que se hacen viejas y envejecen. Y es el círculo, ¿no?, de nacer, vivir y morir. Y sabemos que nuestras células, pues al cabo del año, creamos y reproducimos muchas. Por esto, si nosotros estamos bien y estamos en armonía, nuestras células siempre estarán sanas. ¡Qué bien! Claro. Ese es otro de los trucos de la geometría sagrada que desconocemos y que no tenemos en cuenta. Que todo nuestro cuerpo está lleno de pequeños espacios de geometría sagrada y en sí todo ya lo es. Y que se puede equilibrar desde fuera, ¿no?, a través de estas técnicas maravillosas que tú diriges y que tú estás ahora difundiendo. Monse, nos has traído un mandala. Sí. Mandala, plano, ¿le podemos decir? Mira, es un plano porque nosotros trabajamos con la geometría del lugar. Por ejemplo, no es lo mismo las medidas, porque aquí sí que es muy importante la medida. Aquí se trabaja con la latitud, por ejemplo, este es de Barcelona capital. ¿Por qué? Porque trabajamos con la latitud de Barcelona. Hacemos unas reducciones con unos coeficientes que ya tenemos, matemáticos. Pero, sobre todo, no es lo mismo trabajar para Barcelona que para Madrid que para París, Buenos Aires, Lima o Nueva York. ¿Vale? El mandala no es nunca el mismo. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos con este mandala? Primero yo tengo una entrevista con el cliente, me dice dónde está y entonces yo les preparo este mandala. Este mandala consta de un cuadrado, que es el cuadrado madre, que es como si dijésemos la tierra. Antes de trabajar con el mandala, yo lo que tengo que hacer es unirme al Padre Universo y a la Madre Tierra. Yo siempre digo, imagínate que baja un rayo de luz desde el corazón del Padre Universo hasta mi corazón y que sube desde el corazón de la Madre Tierra un rayo de luz hasta mi corazón. O sea, eso lo haces tú como persona antes de crear esto, ¿no? Sí, y también antes de trabajar con el mandala. Entonces, una vez ya estoy en mi corazón y que siento estas dos energías aquí en mi chakra corazón, es como que se expanden hacia mis manos. Y a partir de aquí yo pongo las manos encima del cuadrado madre. Y siento como que peso, pum, ¿sabes? Como que si quieres te invito a que lo pruebes. O sea, como un aplomo, ¿no? Sí, pones las manos así, dentro del cuadrado azul, y notarás como que entra como un peso. Primero tengo que pensar eso, una energía que baja y otra que sube. Y desde estas dos energías hacia tu corazón se nota como un agarre, ¿no? Como un enraizamiento. Sí, como un enraizamiento. Porque es la tierra representa. Entonces, en este momento que yo ya siento este pum, este poder, ¿no? Este ahora, es cuando yo digo, bueno, pues, ¿qué es lo que yo quiero? Pues, que cada día mi día esté cubierto. Yo quiero que mi día esté cubierto económicamente. Y que pueda pagar, que pueda vivir cómodamente, que pueda pagar los recibos, las facturas, todo lo que tenemos todos. Y además, si quieres, pues, que pueda ahorrar cada mes. Por ejemplo, tengo una, ahora ella es una amiga, que es una chica muy joven, que montó una peluquería de estas que hacen estos peinados, rizos, trenzas y colores. Bueno, es una maravilla, ¿no? Lo que hace ella. Y yo, quizá porque soy echada a la antigua, no me lo pondría. Pero a veces me dice, Montse, tienes que venir un día que te voy a poner cuatro cosas y verás cómo cambiarás y estarás más joven y más tal. Bueno, bueno, igual llega un día que me lo pongo, me veis aquí con un melenón. Claro que sí, ¿por qué no? Pues entonces, esta chica, la peluquería era de sus padres. Y claro, el padre le decía, ¿pero qué vas a hacer? Y claro, tenía pues las señoras mayores del barrio y tal. Bueno, pues ella empezó a trabajar con el mandala para tener cada día gente que iba, porque se ve que es muy laborioso, están casi una mañana o no sé cuántas horas para ponerte toda la cabeza. Y ella me dijo, dice, yo en principio me gustaría tener cada día una persona. Pues mira, en este momento tiene cuatro personas que ya la ayudan. Qué bien. Pero ella es lo que dice, yo cada día, Montse, me pongo a trabajar con mi mandala, que tengo la agenda llena. Con las indicaciones. Claro, entonces, tengo incluso empresarios que pues ya están abriendo delegaciones. ¿Por qué? Pues porque realmente tenían interés en abrir delegaciones fuera de su... A través de esta fuerza de enraizamiento. A través de este mandala. Y de esta conexión de la... Con la tierra. Pero entonces primero trabajamos con lo que es el cuadrado, ponemos las manos, hacemos la petición y después, con el círculo, lo que hacemos es que protegemos. Aquí tanto me da que vayas de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, porque hay muchas personas que dicen, oye, es que si lo hago al revés. No, no pasa nada, no pasa nada. Lo que sí que es muy importante, que ves que hay norte, sur, este y oeste, es trabajar enfocada hacia el norte. Hacia el norte geográfico, porque realmente es cuando realmente funciona mucho mejor si lo puedes hacer. Porque igual tú estás en casa y dices, a ver, ¿por dónde sale el sol? Por el este. Bueno, pues el norte lo tengo allí. Bueno, pues me enfoco hacia el norte. Que no es el norte exacto, no pasa nada, pero también es la intención. Piensa que lo más importante es la intención. En todos los aspectos, de todas las terapias, la intención. En tanto me da que sea con la acupuntura, cuando trabajamos con la luz, cuando trabajamos con reiki, la intención de mandar el amor, pues esto es la intención, la intención de que yo tengo prosperidad, de que mi vida y mi día están cubiertos económicamente, que nada me falta. Qué bien. Pues esto, que parece sencillo, debe tener una dedicación diaria, semanal, una hora, dos horas. Y se trabaje diariamente, porque fíjate que tú, lo que has tardado en sentir esto, y solamente que en aquel momento hubieses dicho, pues mi día está cubierto y tengo paz, amor, armonía, salud, gracias, 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 y cierras con el círculo de protección y ya está. Mira. Ya hubiera hecho un ejercicio. Ya se ha hecho el ejercicio del día. Pero se necesita el plano del lugar donde habitas, donde estás o donde lo vas a hacer. No, el plano del lugar donde estás. Vale, ¿de dónde normalmente está tu casa? O sea, si tú, por ejemplo, vives en Barcelona, o que vivas alrededor más o menos, la latitud es muy similar. Lo que pasa es que si tú me dices, no, mira, es que yo lo quiero para un negocio que tengo en Madrid, entonces tendríamos que hacer el mandala de Madrid. ¿Y cómo puede variar? ¿Qué es lo que varía cuando es una ciudad o la otra? ¿El cuadrado? ¿El círculo? La latitud, ¿ves? En Barcelona tenemos 41 grados, 22 minutos y 57 segundos norte. Entonces aquí esto se reduce y hay unos factores correctores que es con los que trabajamos. Y la energía queda plasmada aquí. Y eso sería un poco basado también en la cuántica, ¿no? Exactamente. Esto es fantástico. Pero fíjate que los romanos, Barcelona, la antigua Barcino, ya está hecha con una parrilla, que a esto también se le llama parrilla, con una parrilla, con una intención. Entonces nosotros la intención que le damos a este cuadrado es la intención de la prosperidad, pero yo también le puedo dar la intención de la salud o le puedo dar la intención, mira, no se me había pasado por la cabeza, de la paz en el mundo, en una ciudad. Claro. Si todos lo hiciéramos cada día pidiendo paz, amor, armonía, ¿cómo cambiarían las cosas? Claro, fíjate. Es que es maravilloso. Y no le damos importancia porque dicen, bueno, total, esta nos ha mandado un papel. No, pero cuidado, es que este papel, si tú lo trabajas bien, a ver, se puede hacer muchas más formas dentro de esta, pero a mí me gusta simplificar las cosas. Entonces, para una persona, si yo le mando todo el mandala completo, se perderá con el círculo del alma, con el círculo de las energías. No, vamos a trabajar primero con este. La base, ¿no? Esta sería la base. Esta sería la base. Si queréis, más adelante, otro día podemos hablar ya de los círculos. Este sería el círculo del fin del mundo, entonces tenemos el círculo del alma, el círculo de las emociones y el recinto. Pues me encantaría, Monse, que nos vayas ampliando todo esto, porque es complejo, es curioso, es bonito, además, y que aparte de hacernos cambiar la parte económica y la parte del dinero, pues también nos está haciendo mejorar como personas. La persona, aunque haga este ejercicio que es generalmente para la economía, también percibe cambios a nivel personal, a nivel de bienestar, a nivel, a veces, hasta de carácter, porque la gente a veces está enfadada porque no va bien la economía, pero de repente cambia todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú lo puedes hacer para ti, yo recomiendo mucho hacerlo para ti mismo, pero también lo puedes hacer para, por ejemplo, que tú tengas un hijo que ha terminado una carrera y para que encuentre un lugar de trabajo con esta carrera. Lo que pasa es que, claro, tú ya estás interfiriendo con la voluntad de la otra persona, tú puedes pedir al Universo y a la Madre Tierra un trabajo para tu hijo, pero no es para ti. Pues es mejor que se lo contemos al hijo, que puede hacer esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que después te dicen, ¡eh, mamá, que tú siempre estás con tus historias, que no sé qué, que no sé qué! Pero acaban haciéndolo, Monse, porque acaso, no pierdo nada, ¿no? Claro, 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 por eso... Y tampoco es complicado. No, 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 y además cuando lo comprenden, que es matemática pura y física, pues también dicen, oye, pues quizá también merece la pena trabajarlo. Es que los números y las partes científicas de las cosas, aunque estén unidas a algo que parece que es esotérico, que en realidad no lo es, es más bien como energético, pues da como más seguridad, ¿no? Vas a decir, esto es comprobable. Claro, yo cuando activo la flor de la vida, que es el mandala por excelencia de nuestro sistema solar, pues cuando la activo, yo la activo aparte con su código numérico. La flor de la vida es paz, amor, armonía, salud, pero cuando yo la activo, además, le pongo el código numérico. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha más fuerza. Esto es otro programa, ¿eh? Claro. Los códigos numéricos son los códigos sagrados, ¿no? Aquí la llevo. Esto es fantástico. Claro, y además, cuando tú trabajas con la flor de la vida encima de los chakras, pues también estás armonizando. Yo por esto ahora también en mi canal de YouTube voy haciendo pequeñas tertulias con amigas, que, bueno, pues que hablamos, pues cada una tenemos una especialidad y entonces pues también es bonito ver como cada una también va integrando la geometría a su técnica. Claro, claro. Qué curioso. Sí, sí. ¿Llega un momento en que fácilmente percibes si la geometría sagrada de los lugares es correcta o incluso de las personas o esto ya es muy complicado? Mira, ¿a ti no te ha pasado nunca de entrar en una iglesia, sentarte, irte hacia un lado y decir, ay, me voy porque no me siento a gusto, me voy hacia el otro lado? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, en general me gusta entrar en las iglesias, sobre todo en las catedrales, pero es verdad que a veces te mueves no sé por qué. Pues porque hay medidas en profano y medidas en sagrado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la medida del lugar, porque ahora esto es un mandala, pero si por ejemplo tú me dijese, me quiero hacer una casa, nos vamos con un arquitecto y podemos rectificar las medidas y hacerlas en profano o en sagrado. Por esto yo cuando entro en una iglesia, déjate llevar, porque la misma energía te lleva, si tú quieres ir allí a meditar o a rezar, a pedir lo que tú quieras, ya te lleva a los lugares que están con las medidas en sagrado. Muy bien, qué bonito. Sí. Por esto cuando hacemos... O sea, ya lo notas el cuerpo, la energía de tu cuerpo la notas. Claro, claro, porque nuestro cuerpo es muy sabio y ya sabe dónde tiene que ir. ¿Y qué estudiadas están las catedrales y las iglesias? Todo, todo, todo. Es increíble. Piensa que la iglesia no da puntada sin hilo, que se suele decir. Las mezquitas, lo mismo. O sea, todo está pensado al milímetro. Las catedrales, las iglesias, los grandes templos y la arquitectura, sobre todo más antigua, está orientada de una manera especial. Está todo muy medido, muy estudiado. No, absolutamente. O sea, piensa que tú, por ejemplo, cuando entras en una iglesia o en una catedral, hay un momento que tú... El cuerpo te lleva hacia un lugar, ¿vale? O a lo mejor estás en una capillita y dices, ¡ay, me voy, me voy, me voy para el otro lado! Pues ¿por qué? Porque hay medidas en profano y hay medidas en sagrado. Las medidas en profano no nos ayudan tanto con la meditación. En cambio, si tú estás en un espacio de medida que está en sagrado, pues te apetece más rezar, te apetece más estar, relajarte, a lo mejor mirar. Después, a mí, por ejemplo, lo que me encanta de las catedrales góticas es la luz que entra y ponerme, por ejemplo, encima que me dé el azul, el rojo, el amarillo, el verde, ¿sabes? Es cromoterapia. Claro, es la cromoterapia que tú aplicas al momento en que estás. Fíjate que cuando vas paseando y te vas bañando de todos los colores, ahora mismo en la Sagrada Familia es una gozada. Entras y te vas bañando de toda la luz que entra de color. ¡Qué bueno! Y ahí encontramos estas medidas que nos dice Sagradas y Profanas. ¿Y están hechas con intención de que haya esas influencias? Totalmente, mira, los romanos ya trabajaban con las medidas. Entonces, Barcelona, Zaragoza, están hechas bajo una parrilla que se le llama, estos mandalas también se le llaman parrillas, y según el giro que tengan estas parrillas, tienen una intención u otra. Por tanto, el clero sabe qué pasa dentro de una iglesia con toda esta ejecución de formas y de arquitectura. Claro. ¿Qué intenciones hay en la parte de la geometría sagrada y las medidas sagradas y las profanas? ¿Se puede decir? Bueno, las sagradas son las que nos vamos hacia el interior y la profana ya lo dice, o sea, estás pues fuera, mirando. O sea, de espectador, no tienes intención, no tienes fe y no vas a buscar algo. No, no, aquí no hablamos de la fe. O sea, tú fíjate que a veces vas por la catedral y vas mirando, ¡ay, mira, aquí está San Jordi, aquí está Santa Lucía, aquí está Santa Rita y tal! Pero sí que vas a la capilla. Pero si tú quieres sentarte a rezar o a estar contigo, ¿dónde vas? Al centro normalmente. Y no tiene nada que ver con tu creencia ni con la fe. Podría ir cualquier persona. Claro, yo me acuerdo que en Egipto, las veces que he ido a Egipto, muchas veces en las mezquitas, pues aquello que hay un momento que te apetece estar allí, ¿no? Pues yo no soy musulmana, pero sí que, pues dices, hay algo, pues es la energía del lugar. La energía del lugar. Esto, esto, la energía del lugar. Cada lugar tiene su energía y sus formas. Entonces, tú todo esto lo trabajas online, porque claro, se me ocurre que hay gente que de Barcelona, pues mira, es más fácil, pero de cualquier parte del mundo le puedes hacer un plano y además le haces estas consultas. Y para activar su negocio, sobre todo, o para activar la economía de su familia. Qué bueno. Entonces, me llaman, se ponen en contacto conmigo y tenemos, pues nada, una pequeña conversación y, bueno, yo les dibujo el mandala y se lo mando por correo certificado. Y esto sería para la economía. Hay que saber en qué lugar están moviéndose. A ver, para la economía y para el estar tú, tranquila y bien. Por ejemplo, si tú te has separado y tienes un momento que también estás con dudas, pues también es un mandala que te ayuda a centrarte. Qué bien, o sea, que lo podemos utilizar, como antes has dicho, con diferentes intenciones, porque la intención es lo más importante, pero sí sabiendo esos pasos que hay que hacer, luego continuar con el círculo de protección y tener un poquito la orientación. La orientación hacia el norte. Muy bien. Siempre, ¿ves? La N, pues hacia el norte. Pues yo creo que se nos quedan un montón de cosas más, porque también hubiera querido hablar un poquito de la transformación que podemos conseguir con la luz, pero lo vamos a ir dejando para otros programas. Otro día hablamos de la luz. Me encantará saber muchas más cosas y seguro que a nuestros espectadores también, porque la geometría sagrada es un tema que llama mucho la atención, muy desconocido a veces, sí que la gente ya identificamos lo que es geometría sagrada cuando vemos formas, pero la importancia que tú nos vas a dar es mucho más profunda. Sí. ¿Podemos también apuntarnos a cursos, a consultas? Sí, hago consultas por internet, claro, evidentemente, y también presenciales, y cursos. Ahora empiezo a hacer los cursos ya online también. Bien, aparte de hacer los cursos presenciales aquí en España, como no podemos viajar, pues estoy aprendiendo a trabajar online. Pues esto es fantástico. Claro. Vamos evolucionando, vamos cambiando, las escuelas antiguas las dejamos atrás y vamos a por lo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo nuevo es que se haga online, pero la geometría sagrada casi debe ser más antigua que el hombre. Hombre, es que el creador de todo el universo, la creación está basada con la geometría. Con el primer giro de la intención de girar el vector hacia un lado y girar sobre sí mismo, que se crea el primer círculo, pues es la primera geometría. Montse Sorli, encantados de que hayas estado en nuestro canal Nueva Humanidad. Encantados con todos estos misterios que esconde la geometría sagrada y esperándote más veces aquí en nuestro plató para que nos cuentes estas cosas. Es un placer estar aquí. Y gracias a todos ustedes por haber conectado una vez más con el canal Nueva Humanidad. Ya ven que hay temas muy interesantes para tocar y que no se terminan nunca. Será hasta la próxima. Montse Sorli, la geometría sagrada está en cada uno de nosotros. Ella nos ayuda a ser un templo de color, forma, luz y sonido. Montse Sorli es terapeuta cuántica y holística. Trabaja con terapias energéticas y a lo largo de su dilatada experiencia ha aplicado las formas sagradas a personas, espacios e incluso en mascotas. La geometría sagrada permanece eternamente en el universo y sostiene su armonía. Su conocimiento nos permite tomar conciencia, aumentar nuestra confianza y ordenar nuestro cuerpo y nuestra vida. Lo sagrado soy yo. Esta es la gran revelación. Montse Sorli nos guiará en un camino de autoconocimiento para descubrirla.